Bueno, y habitualmente hablamos del aumento de naftas, pero en este caso la noticia es todo lo contrario. Bajan las naftas, hay un acuerdo entre el gobierno y las petroleras. Bajan un 5%. La medida había sido anunciada el 23 de diciembre pasado por los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido. En sus considerandos, aclara, en virtud de tal coyuntura internacional por el precio del petróleo, resulta procedente disminuir para determinados productos grabados entre un 10 y un 20% de alícuatas. Y así se decide bajar un 5% las naftas, que iba a ser hoy, pero no. La baja se va a ver a partir de mañana. Mañana, ¿no? 2 de enero. Una vez que realicen la adaptación de los sistemas informáticos, por eso, digo, no sé, se está trazando, como los precios y todo lo que tiene que ver con la distribución, la descarga es cuando se va a hacer efectiva la baja.